Linares entra en cuarentena por nuestros altos indicadores en materia de coronavirus. Junto a esto, ha habido muchos comentarios en redes sociales que en el hospital despedirían a 70 trabajadores de la salud por término de contrato. Se vencen los contratos honorarios de los funcionarios de la salud del hospital de base de Linares. Linares ha entrado en cuarentena, por lo tanto se hace fundamental que usted, ministro, haga las gestiones respectivas para contar con los recursos para renovar esos contratos. La situación en Linares es crítica y por lo tanto el personal de salud será fundamental. Sus gestiones, sus oficios son fundamentales en esta etapa. Necesitamos a estos funcionarios, necesitamos al personal de salud, necesitamos que nuestra gente de Linares, de la provincia, esté en condiciones de ser atendida y para eso el profesional de la salud es fundamental. Es un tema sensible por lo que solicitamos información a los dirigentes gremiales. Respecto de la información que está en las redes, respecto de la desvinculación de funcionarios y de personal que se encuentra por sistema de contrato honorario, reforzando las atenciones en nuestro establecimiento, lo que puedo decir es que del número que se establece en esa información no es así. La verdad es que la mayoría de las personas que están reforzando en estos momentos se encuentran por refuerzo COVID y eso se mantiene y lo que entendemos también es que el ministerio nunca ha dicho que esos refuerzos deberían desaparecer. Respecto de lo que sí terminaría ahora el 31 de agosto son el personal que se contrata para campaña de invierno y que eso se realiza todos los años. En rigor es aproximadamente 29 personas y esos contratos igual se están evaluando por la situación en la que estamos, de alto requerimiento de horas de funcionarios de todo tipo, de todos los estamentos, sobre todo en las áreas críticas. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que hasta el momento nosotros no tenemos información de desvinculaciones. Iniciamos cuarentena y necesitamos que Linares tenga todos sus servicios operativos.